Investigadores, estudiantes, personal docente y administrativo se preparan desde ahora para participar en el séptimo congreso universitario previsto para el año 2014, con el fin de reflexionar sobre el quehacer académico, gestión institucional, vida universitaria y la relación universidad-sociedad. Es la posibilidad de hacer una renovación realmente de muchas cosas que durante años tal vez hemos venido haciendo y que hemos calificado que ya obstaculizan el trabajo universitario. Para efectos de inscripción y postulación de ponencias, los interesados deben visitar el sitio web www.séptimocongreso.ucr.ac.cr. Las fechas de inscripción para los docentes van del 1 de agosto al 31 de septiembre y para administrativos y estudiantes del 1 de agosto al 31 de octubre. En el caso de la postulación de ponencias, el periodo es del 1 de agosto al 15 de noviembre. Que tomemos conciencia ahora y nos inscribamos, que tomemos conciencia ahora y presentemos ponencias, que juntos podemos construir esta universidad. El séptimo congreso universitario se inaugurará el 17 de marzo de 2014. La primera etapa de comisiones de trabajo se llevará a cabo del 17 de marzo al 30 de abril y la segunda etapa plenaria será del 9 al 13 de junio del 2014.